hola que tal amigos como estan? pues aqui amiguitos llegando a plaza kukulcán que vamos a ir al taller de pintura ya lo van a estar viendo porque pienso grabarlo todo asi que regresamos desde el luxuri adenio asi que va a ser un video asi que vamos a ir al taller de pintura asi que van a estar guiando para que puedan intervenir un abanico que ultrafam ha hecho una intervencion una comunidad de cal para poder hacer estos abanicos en la comunidad trabajan 80 personas que los van a hacer en el dia a dia de hecho los hacen solamente en una cueva por la manera en como tienen que manipular la salva para que puedan darle como todo determinado turbiado y utilizar el dia a dia esto la idea es que ultrafam puede trabajar de la mano de las comunidades para ayudar al desarrollo de la economia de la comunidad como tal y hoy lo tienen en diferentes activaciones que hacen con las marcas y hoy vamos a tener el placer de que sean nuestro por nuestro lienzo en blanco para que lo puedan intervenir con los demás de sus entonces Erick preparo 4 figuras para que puedan seleccionar y la puedan hacer si alguien quiere hacer una diferente se pueden tambien acercar con Erick y pueden hacerla la idea es que lo dejan sea para ustedes y lo puedan disfrutar en el dia a dia pues bienvenidas disfrutenlo y los dejo con Erick gracias gracias bienvenidas ya saben bien que andan a una o 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 Me encantó. Se te quedó genial. Super bien. Vas a ver la de los demás. Muéstrame el tuyo. Para el canal de YouTube. Oh, genial. Entonces, pero eso me haces en diciembre. Mamá, vale. Pero se lo esvela. Es que yo te la comento. ¿Qué andas pintando? Estando grabando para mi canal. Estoy pintando una herbera. Una padre. ¿Y es que estás haciendo? ¿Es un girasol o qué es? Sí, un girasol. Para mi canal de YouTube. Y está padre. ¿Qué es? ¿Como flores? Está bonito. Está padrísimo. Está bonito. Florecitas, ¿verdad? Están ahí. Y acá te pintaste. Es como mariposita. Ay, no, yo le quiero. No, pero sí quedó bonito. Está padre. Está muy bonito también. Ahora sí que cada una tiene su detalle. Está bonito también. Ah, sí, son florecitas. Está bien. Está bonito. Gracias. ¿Tú qué hiciste? Ando grabando para mi canal de YouTube, ¿eh? Y acá tenemos palmeritas, ¿verdad? Unas palmeritas. Unas palmeritas. Está bien. Y estas son las florecitas, amiga. Sí. Está genial. Está bonito. Está raro. No, está precioso. Y aquí tenemos a mi mamá con su arcoiris. Y bueno, y este es el mío. ¿Qué tal, amigos? Pues ya hemos terminado del taller. I'm going to show you a video. Ya nos estamos yendo. Así que, bueno, para invitarlos a seguirme en todas las redes sociales. Suscríbanse al canal. Si ha sido les agrado este pequeño video, desearía en este canal. Los que va a ser. Adiós. Adiós.